Alianza Más de un aparecido, aparecido, recogido Sin identidad, virobos que se enraen desde la universidad Otros como malos quieren ser reconocidos Y pidiendo la cultura porque no la han construido Provocando batallas con muchas actimañas Te crees callejero pero a la alza no la engañas Muchos los llamados, pocos son los elegidos Compañeros de la lucha, cayeron confundidos Nueva alianza, formados, raperos, agredidos Terribut, colombianos, los más distinguidos Vamos llegando, dominando como si fuéramos el chef BAM BAM, alianza, tomándose el poder Vamos llegando, dominando como si fuéramos el chef BAM BAM, alianza, tomándose el poder Mira, compara, mira, viéndote disparas Alianza, raza, brava, explotando en tu cara En tarima no la paran, las mentiras no la acaban Lo que estaba faltando aquí lo están, escuchando Vamos llegando, dominando con los micrófonos al mando Nuestro estilo azarando, el ambiente calentando Nuestra fuerza, la conciencia por entrar, la resistencia No un verban por excelencia, alianza, pura experiencia En este juego de ajedrez te pongo en caque otra vez Movimientos seguros para que aprendas como es Ya sabes como es, ya sabes como es Alianza aparece en las mentes otra vez Vamos llegando, dominando como si fuéramos el chef BAM BAM, alianza, tomándose el poder Vamos llegando, dominando como si fuéramos el chef BAM BAM, alianza, tomándose el poder Este es un ataque, depende del mejor estilo de bombaje Alianza, marchando como un comando contigo del geto Respetando, vamos llegando, creando, buscando Descubranzando, la plaza estarando Pensando, sonando, la quita y pesando Alianza, la casa que está pasando Las chiqueros pesados están de este lado Vagabundos declarados para dormir preparados Estas alianzas invadiendo Belfín, Caribe, Bogotá, representando Colombia, equipo internacional Punto de encuentro positivo Seguimos abriendo caminos Decidimos unirnos porque vivimos lo mismo Lo que está hablando Acostando, mostrando, sonando Entorando, luchando Pero el estilo conservando Vamos llegando, dominando como si fuéramos el chef BAM BAM, alianza, tomándose el poder Vamos llegando, dominando como si fuéramos el chef BAM BAM, alianza, tomándose el poder Vamos llegando, dominando como si fuéramos el chef Natri, Rocky, el paisa Vamos llegando, dominando como si fuéramos el chef Alianza, tomándose el poder Vamos llegando, dominando como si fuéramos el chef Van, van, alianza, tomándose el poder Vamos llegando, dominando como si fuéramos el Che Y a tu y tu y el paisa Vamos llegando, dominando como si fuéramos el Che Alianza, tomándose el poder Poder, poder, poder Poder, poder, poder